Buen día. Bueno, en el día de hoy el Servicio de Salud Mental va a presentar un equipo de investigación en salud mental para contarnos de este nuevo trabajo que están haciendo y bueno, espero que a partir de él podamos tener preguntas y lineamientos también para nuestra práctica. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, le queríamos contar un poquito algunas cuestiones que estamos haciendo en la unidad de salud mental en relación a la investigación en salud mental que es bastante complicada y bastante escasa, así que por eso se nos ocurrió escasa en el país, ¿no? Se nos ocurrió presentar esto en el Ateneo y bueno, todos los problemas que fuimos teniendo, las complicaciones y los desafíos. Bueno, primero les presento yo, vamos a presentar un poco entre las cuatro. Bueno, nosotros tenemos como un área, un equipo de investigación, somos todos acá, yo soy Sandra Novas, la jefa de la unidad de salud mental y después cada una se va a ir. La licenciada Antonella Zampini, psicopedagoga, la doctora Luz Apa, médica psiquiatra y acá Cecilia Boni, psicóloga y contamos con la colaboración de los presidentes, particularmente en la investigación que les vamos a comentar los presidentes. Bueno, un poquito queríamos contarles por qué empezamos a trabajar con todo esto, vamos a hablar, esto es un poquito la estructura del Ateneo, pasamos. Bueno, se estima más o menos que, todos lo sabemos así, en general, ¿no? Que el 20% de los niños y niñas y adolescentes del mundo, vamos a decir así, tienen problemas de salud mental. En general, el 50% de los problemas de salud mental de la población en general empieza antes de los 14 años y el 75% antes de los delentes. Por lo tanto, no solamente es importante en relación a la salud mental de nuestros adolescentes, sino de la población en general. Entonces, se considera como, digamos, si bien hay patologías o síntomas emocionales que aparecen en la edad adulta, se considera como un costino, ¿no? Desde la salud mental del niño, del adolescente y del adulto. Como todos sabemos, últimamente ha habido un aumento muy importante en la frecuencia, cantidad, calidad, disminución de la edad de debut de los problemas de salud mental de niños y adolescentes en el mundo. ¿Pasamos a la otra? Bueno, acá tenemos la situación actual, digamos, es una estadística muy casera, muy casera que hicimos nosotros en la guardia, solamente para ver cómo fue aumentando. Esto que, la diapositiva que tenemos ahí es el porcentaje de las consultas de salud mental a la guardia de nuestro hospital, la guardia de nuestro hospital, por ahí para los que no son de acá, bueno, recibe no solamente consultas pediátricas, sino de todas las especialidades. Entonces, como vemos en el 2006, que fue cuando empezamos a tener el registro, las consultas de salud mental eran un 3% de las consultas totales de la guardia. Y fíjense cómo, ya en el 2015, que fue cuando, el aumento proviene en las últimas décadas, pero a partir del 2010-2015 el aumento fue, no sé si está bien decir exponencial, pero fue mucho más. Entonces, en el 2015 ya se había duplicado, ya teníamos el 7%, o sea, no sé si se ve, o sea, el doble, 10 años después teníamos el doble, 2016 bajó un poquito, pero también hay circunstancias, eso no significa nada, y al 2022 teníamos el 10%, o sea, tres veces más. Ahora, este año, habían disminuido un poco la cantidad de consultas, siempre continuaron elevadas, habían disminuido la cantidad de consultas, tiene que ver con la situación socioeconómica del país, que la gente de la provincia de Buenos Aires viene menos, pero eso fue hasta la semana pasada. Si hubiéramos dado la tercera de la semana pasada, les hubiera dicho eso, ahora no, como saben, tenemos 17 pacientes internados. Así que bueno, se volvió, digamos, a incrementar el número. Fíjense que antes teníamos un remedio de 4 o 5 pacientes internados, sin diario, y ahora tenemos 17. Bueno, esto es lo que pasa, es una nota de Clarín, donde le salió hace poquito, hace 10 días, donde el título es no hay turnos, no solamente en los hospitales, o sea, en relación a la atención pública, sino en los hospitales, en la preparada, no hay manera de conseguir un turno para salud mental de niños y adolescentes. ¿Pasamos? Dice el refrán, mal de muchos, con suelo de tontos, no nos pasa solamente a nosotros, este es un artículo del año 2017, de Estados Unidos, donde ellos muestran la cantidad de pacientes de salud mental, ellos lo llaman pacientes psiquiátricos, no utilizan el término salud mental, que quedaban en las guardias de los hospitales pediátricos, igual que nosotros, exactamente igual que nosotros. Por lo tanto, por otras razones, nosotros es porque no hay camas en el sistema público, y ellos, porque las aseguran, por X razón, las aseguradoras no quieren hacerse cargo de los pacientes de salud mental, porque las internaciones son prolongadas, o porque hay algún que otro paciente, de los que nosotros llamamos sociales, que tampoco les cubre. Por lo tanto, ellos tenían la misma situación que nosotros, los empezaron a internar en las salas de pediatría, a partir de ahí empezaron, o sea, al revés que nosotros, ellos no tenían equipos conformados, pero bueno, los pacientes empezaron a pasar a la sala, empezaron a normar al psicólogo, al psiquiatra, al trabajador social, y empezaron a dar alta desde la sala de pediatría, pasaban para la, esperaban hasta que alguna clínica de salud mental le diera lugar. Entonces, finalmente terminaron conformando equipos de internación, y altas, y entonces se dieron cuenta que algunos pacientes podían ser tratados en las salas. Esto es lo que dice el artículo, en las salas. Y después hay otro artículo interesante, que hicieron también en Estados Unidos, hicieron todo un relevamiento epidemiológico de las internaciones pediátricas entre el 2009 y el 2019 de una cantidad interesante de hospitales pediátricos de Estados Unidos. Y ahí, ¿qué vieron? Lo mismo que vemos nosotros. Un aumento muy importante en las internaciones por salud mental, y ellos lo que denominan es que hubo un cambio epidemiológico en las internaciones pediátricas. Igual que nosotros. No sé si es igual el número, pero me refiero, pasa lo que dice. Entonces, bueno, esto se sabe, ¿no? Los problemas de salud mental son tanto la causa como la consecuencia de la pobreza, la marginalidad y la falta de educación, y constituyen un porcentaje importante de las discapacidades. En realidad, lo que se vio es que la pregunta que se hacían en los países del primer mundo, los investigadores, si los problemas de salud mental eran causa o consecuencia. Entonces, lo que se vio en los estudios que se han hecho es que, digamos, patologías graves y crónicas, como por ejemplo la esquizofrenia, que es la patología de las más, no sé si, más graves y más frecuentes que tenemos nosotros, estarían dentro de las patologías que, digamos, que provocan, ¿no es cierto?, la, o sea, un paciente con una enfermedad mental grave como la esquizofrenia, es la causa de dificultades socioeconómicas, marginalidad, etc. En cambio, patologías o síntomas como la depresión y la ansiedad provienen, digamos, tienen mucha más influencia, las causas, las condiciones socioeconómicas, influyen mucho más en estas patologías. No sé si se entendió lo que quise decir. O sea, hay una diferencia acá importante. Nosotros, no es el tema hoy la internación específicamente, pero la mayoría de nuestros pacientes de internados y la mayoría de las consultas de niños y adolescentes de Argentina, tienen que ver con síntomas de ansiedad y depresión. Si bien hay psicosis y esquizofrenia, no son la mayoría. Entonces, está claro que los niños provenientes de medios socioeconómicos desfavorecidos tienen tres veces más posibilidad de presentar patologías desaludables. En un país como el nuestro, más del 50% de los niños son pobres, bueno, no hay más nada que decir. Este último dato, es este tercio de esta cifra, de que tienen un 30% más de posibilidades, proviene de este artículo, que salió en el 2017, en el Child Adolescent Psychiatry de Estados Unidos, donde hicieron un estudio bastante interesante en relación a esto. También en ese estudio hablaban de la falta de accesibilidad, fue un estudio que se hizo con los niños y con las familias. En Estados Unidos, la falta de accesibilidad tiene mucho que ver con las cuestiones raciales. Ellos siempre se paran por raza, etcétera, o por inmigración. Nosotros tienen que ver más con cuestiones socioeconómicas. Bueno, y la última que les quería contar, cuando nosotros nos pusimos a ver, bueno, entonces vimos que había un montón de bibliografía, no en Latinoamérica, sí en Europa, en relación a esto que yo les estaba diciendo, la influencia de las condiciones socioeconómicas en la patología mental de niños y adolescentes. Que es el estudio alemán. En realidad lo que ellos relevan es que todos los estudios en Latinoamérica, hay estudios, no es que no hay, hay muy pocos y son todos transversales, todos una foto, hoy en tal lado hay tal porcentaje de patología mental, entonces no hay ningún estudio de seguimiento. Los países del primer mundo sí los hacen, por eso, así como mostré recién, el de 2009-2019, entonces fueron los alemanes que hicieron un estudio como de 10 años, ellos tienen datos estadísticos de lo cual nosotros carecemos, entonces por lo tanto no se puede hacer comparación y siempre los estudios son separaditos y donde hicieron este estudio son 15 años, no me acuerdo ahora, la influencia de los factores socioeconómicos. Y ellos piensan que entonces perfectamente se puede, digamos, si bien acá no hay estudios longitudinales, se pueden transporar eso. Entonces en esta cuestión estábamos cuando dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo, de empezar a investigar con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros podemos humildemente, porque en este contexto cada vez que queríamos ni hablar de las políticas de salud, como todos sabemos para proponer, aunque nadie nos ha preguntado, pero para proponer una política de salud necesitamos estadísticas que no tenemos. No tenemos, no tiene la Argentina, no tiene Latinoamérica. Algunas provincias sí tienen, pero son estadísticas puntuales, locales, que no se pueden extrapolar. Así que bueno, ahí entramos cuando decidimos y nos empezamos a juntar, aprovechamos la pandemia, que tenemos en algún punto menos trabajo, menos trabajo presencial, y bueno, conformamos este equipo que nos vamos a juntar los meses. Bueno, ahora voy a contar un poco más del trabajo que fuimos haciendo con este grupo de investigación a lo largo de estos años, desde el 2020. En realidad, antes en el servicio sí había habido algunas personas que habían desarrollado algunos estudios de creación, pero habían sido como cuestiones aisladas. Nuestra idea también era crear un grupo donde pudiéramos estudiar, formar, no tener el tema y centralizar también todas las investigaciones que se fueran haciendo y dando asesoramiento también a quienes tuviesen el interés en investigar. En ese momento, lo primero que hicimos fue una investigación acá del impacto emocional de la pandemia en trabajadores de salud en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que le hicimos en mayo del 2020, que seguro muchos de ustedes participaron y completaron el perfecimiento para que completen el cuestionario. Terminamos ese estudio que lo publicamos también en un congreso de psiquiatría Infanto Juvenil, que después les vamos a contar. Y después de eso nos dieron ganas también de empezar a ver qué pasaba en otros hospitales que tenían otra población, que atendían adultos, que tenían otra relación también con la pandemia, el impacto, con mayor impacto de la pandemia en esos grupos. Entonces decidimos coordinar un estudio multicéntrico que también era un desafío porque ninguno de nosotros tenía la formación específica y bueno, gracias al apoyo de un montón de áreas de acá del hospital que nos fueron orientando también en cómo hacer terminamos haciendo este estudio multicéntrico y bueno, también las tareas en ese momento ya empezaban como volver a asistenciarse, volver a tener un montón de trabajo también, iba a implicar un montón de despliegue y demás, entonces también empezamos a buscar financiación, por eso nos presentamos también a la beca de salud e investiga que terminamos ganando y realizamos el estudio ahí en septiembre del 2020 presentando el informe final en el 2021 que también nos obligó a nosotros a tener una metodología y a seguir un montón de cuestiones que había que cumplir que no estábamos acostumbrados y fue todo un desafío y terminamos publicando en una revista de psiquiatría también que es un desafío para nosotros escribir con ese formato que no estábamos acostumbrados en marzo del 2022 en Pertex. Bueno, este fue el póster que presentamos con los datos de la investigación hecha acá que ganamos un premio en API en ese momento y siguiente y este es el título de la de la publicación que hicimos de la investigación multicéntrica que nos vamos a detener acá que eso ya se lo presentamos en otro momento. Bueno, y en ese momento teníamos un poco también con todo esto que estábamos viendo en ese momento salió un montón de publicaciones y nosotros también lo veíamos acá y en el consultorio que estaba después de la pandemia empezaban a haber un montón de consultas y un aumento muy significativo y un marcado también en las consultas y nosotros queríamos también ver qué es lo que estaba pasando con los adolescentes que estábamos viendo y hacer una investigación ya con pacientes y en ese momento nos llegó una invitación de un grupo coordinado por la Universidad de Finlandia de Turku que ellos venían haciendo estudios ellos cada 10 años venían haciendo un estudio de estado socioemocional de alumnos en escuelas y ahora iban a hacer y midiendo el impacto de la pandemia pero bueno habían decidido abrirlo a otros países del mundo y también hacer un estudio cross-cultural en relación a esto así que bueno empezamos a participar empezamos a votar un poco más de esas reuniones de idiomas de horario y demás y terminamos desarrollando nuestro protocolo y presentando acá el comité de ética de acá el protocolo y realizamos la toma de muestras pero vamos a contar un poquito más en los meses de agosto y septiembre del 2023 en ese momento también este grupo que es un grupo que se formó para hacer investigaciones de líneas y adolescentes hizo un workshop también presencial en Finlandia y Sandra participó con lo cual pudo estar en contacto también con mucha gente que está investigando algunos con más experiencia otros con menos y eso también fue muy interesante y bueno terminamos presentando los resultados preliminares en el Congreso Internacional de Psiquiatría Americano que se hizo en Rio de Janeiro y ahora nos encontramos haciendo un análisis más profundo y preparándolo para hacer un nuevo artículo de publicación Buen día entonces ahora a la investigación que tenemos en curso que es esta que está enmarcada en el cross cultural de la Universidad de Finlandia se llama análisis de la frecuencia de aspectos psíquicos y somáticos en adolescentes escolarizados son chicos de 13 a 16 años inclusive de la Universidad Autónoma de Buenos Aires en el contexto de la post pandemia y su relación con los determinantes psicoambientales el objetivo es evaluar estos aspectos psicológicos y somáticos en la población que les conté y examinar cómo estos factores psicoambientales influyen en estos en los síntomas en el periodo post pandemia metodológicamente es un estudio respectivo es transversal como nombró Sandra hasta ahora las investigaciones que hicimos fueron todas reporte transversal en la población de estudiantes entre 13 a 16 años los instrumentos que usamos son cuestionarios sociodemográficos y dos escalas en particular que ahora se las vamos a contar una es el SDQ que se llama escala de fortalezas y dificultades cuestionario de fortalezas y dificultades es una escala que están usando en el cross-cultural en todo el mundo así que está adaptada al español y el Price que es la versión para población infantil juvenil para evaluar el estar post-traumático bueno el análisis fue bivariado y multivariado y usamos un alfa de 0,05 su nivel de significancia de este tipo bueno como venía contando Luz y Sandra cuando recibimos la invitación a participar en este grupo de estudios cross-cultural bueno esto fue un desafío enorme porque imagínense que están participando 32 países y había un protocolo digamos general de los objetivos que digamos y de los datos que había que recabar para poder comparar entre países y nosotros teníamos el desafío de adaptar ese protocolo al ámbito local y cómo íbamos a llevar eso a cabo esto fue un aprendizaje enorme donde nos apoyaron muchas áreas del hospital así que podemos agradecer por esta instancia además de que Sandra fue a participar presencial tuvimos reuniones mensuales virtuales que en general eran el horario finlandés eso es a las 4 de la mañana así que si hay algún error metodológico estábamos un poco dormidos de este algo disculpas bien entonces contarles algunos aspectos del armado del protocolo por ejemplo para asegurar la validez de los instrumentos hicimos una traducción y retrotraducción eso quiere decir que se traduce en con una traductora y los que estaban ya en español validados hicimos una revisión de adaptación cultural que es que le cambiamos algunas palabras para que por ejemplo de la voz española al voz que usamos acá sea más accesible para mis chicos otra cuestión importante es que algunos países relevaron las conductas de espectro de riesgo suicida nosotros decidimos retirar ese módulo del protocolo porque nos parecía que por cuestiones éticas no estábamos en condiciones de relevar esa información si bien sabemos que es una información que es importantísima tener o sea fue una decisión difícil metodológica una vez que lo teníamos armado lo piloteamos con adolescentes que teníamos a mano que lo ayudaron y después otra fase digamos del diseño y del armado es el muestreo ¿no? cómo íbamos a relevar esa muestra que necesitábamos esto algunos detalles que va a contar Andorella yo lo que les quiero decir es que por ejemplo en el tema de representatividad de la muestra tuvimos varias opciones y varias discusiones y nos terminamos decidiendo por que la ciudad de Buenos Aires esté representada usando las comunidades que existen tener una escuela por comunidades o sea que pueda haber una cobertura de territorio en ese sentido por ejemplo en un primer momento nuestra idea era que sean escuelas públicas y privadas que realmente eso no pudimos hacerlo lo hicimos en escuelas privadas y queríamos capital sí claro terminamos haciéndolo en escuelas públicas y también queríamos hacerlo en provincias pero finalmente nos localizamos en lo posible que fue capital federal el protocolo una vez con el protocolo finalizado nuestro comité de investigación lo revisó nos hizo varios señalamientos que nos permitieron mejorarlo y nos lo aprobaron para empezar bien bueno les voy a contar un poquito cómo fue la implementación porque en nuestro caso piensan que nosotros al no tener área programática no tenemos una relación o un trabajo conjunto con el sistema educativo con lo cual salud de escolar que era uno de los recursos que teníamos como para poder pensar la implementación en escuelas finalmente no se pudo dar por una cuestión administrativa con lo cual tuvimos que hacer un trabajo muy artesanal de poder encontrar y visitar las escuelas 15 escuelas es decir una por comuna por eso también decidimos no hacerlo por distrito escolar porque son 21 escuelas y perdón quiero agregar algo no fue solo una cuestión administrativa esto también muestra las dificultades para la investigación digamos no hubo manera no sé yo convoqué a salud escolar a la directora de salud escolar no hubo manera porque tiene que vivir otras cosas que hacer porque la idea nuestra era que ellos participaran o sea y hacer una investigación con ellos también bueno no hubo forma lo que quiero decir que es muy complicado después cuando íbamos nosotros a las reuniones bueno veíamos desde los países que sin ningún problema se levantaban un teléfono y tenían la autorización de todos los ministerios que hacía falta para tomar una muestra correctamente representativa público-privado hasta otros que tenían mucho más dificultades que nosotros que directamente ni siquiera tenían profesionales especializados en salud mental sino en equipos de investigación por ejemplo en el equipo de Ghana la persona que llevaba la investigación era una anatomopatóloga porque no había directamente había en la ciudad o en el país perdón había pero lo que digo que esto también nos mostró las dificultades de investigación por la burocracia más que la burocracia las diferentes dependencias que tenemos nosotros pertenecemos al Ministerio de Salud directamente Salud Escolar tiene otra cuestión en el área programática atención primaria ahora tampoco etcétera 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 no fue imposible que es como hubiera correspondido hacer así que eso también muestra la dificultad intersectorial para hacer cualquier empleo los chicos estaban en las escuelas tenían que ser chicos escolarizados o sea que había que hacerlo desde ahí bueno quería aclarar un poquito incluso esto que dice Sandra en relación a primero que teníamos que pensar de primer a tercer año porque si no un cuarto año ya teníamos chicos de 17 con lo cual hubo mucha toma de decisiones en relación a eso para poder cubrir de 13 a 16 y que no se nos escapen chicos más grandes en relación a la muestra por otro lado tuvimos que articular esto de manera como más alternativa con las escuelas con todas las autorizaciones mediante ministerio de educación con lo cual no fue una tarea sencilla y teníamos tiempo para hacerlo por eso que tampoco pudimos pensar en el AMBA y si teníamos que resolver un poco las cuestiones de capital nos costaba mucho también resolver con el AMBA en general más allá de eso otro de los obstáculos que tuvimos en relación en comparación con otros países es que nosotros sí o sí teníamos que tener asentimiento y consentimiento informado con lo cual ahí estamos involucrando a los adultos referentes de estos adolescentes que tienen que dar digamos su consentimiento para que los chicos puedan responder a las encuestas en otras ciudades con el asentimiento bastado con lo cual eso también para nosotros fue una limitación que quizá para otra ciudad o para otro país no lo fue tanto en relación a la cantidad de chicos que podrían estar disponibles para responder nosotros lo que tuvimos que hacer fue digamos ir presencialmente a las escuelas porque esto tenía que ser de manera presencial en papel y con el consentimiento de los sentimientos hermanos esa fue otra limitación porque también pasaba que en la escuela secundaria lo que nos encontramos es que no tienen comunicaciones no tienen una vía de comunicación con la familia muy formal entonces podemos llegar a inferir que a muchas familias directamente no les llegó el papel a otras que les llegó y decidieron que no que no hacerlo y otras directamente quizá filmaron y un día de lluvia nos pasó que fueron cinco chicos a la escuela digo también había cuestiones a conocer el contexto con lo cual si tuviésemos que pensar en una en los desafíos que nos generó la implementación probablemente fueron desafíos muy importantes para nosotros que salíamos a la humanidad una pregunta de desconocimiento ¿se necesita el asentimiento del abierto? asentimiento y consentimiento no, porque me queda pensando en el código civil cuando uno dice a partir de 13 años y no es el abierto exacto es para el abierto ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? claro si hay desilación para la desilación se necesita consentimiento de los patos ¿hasta qué edad? hasta los 18 es así el código una cosa es la investigación y otra cosa es la existencia seguro que hay la diferencia ¿investigación? sí para la investigación no me acuerdo exacto pero no 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 ahora no recuerdo si es la ley de atención del paciente la ley digamos pero está está clara y está digamos hecha bien la diferencia de lo que es asistencia y lo que es investigación para saber para investigación siempre es la existencia del adulto menores de 18 el consentimiento del adulto y el asentimiento de la presencia sí sí o sí los dos con lo cual si teníamos el asentimiento del estudiante pero no el consentimiento de la familia no podíamos administrar el instrumento sumado a que esto era de manera presencial y anónima era de manera grupal con lo cual si bien dábamos pautas para que completen el instrumento lo mejor posible y consulten si desconocían algún término como por ejemplo ocio una pregunta reiterada que quiere decir ocio a los adolescentes como a tu valor no podíamos revisar el instrumento con lo cual también podía pasar que alguno de los que después teníamos que sistematizar este incompleto sí digamos todas esas medidas de seguridad las tuvimos que tener en cuenta y en función de esto es que la tasa de respuesta general o sea la muestra que terminamos recolectando de las 15 escuelas de la ciudad de Buenos Aires entre ellas escuelas técnicas secundarias con matrículas de hasta 900 actives y 200 fueron de 618 estudiantes ¿sí? o menos del 10% entonces digamos fue un desafío muy importante pero también sabemos que esto también limita la cantidad de respuestas que tuvimos finalmente si bien es un número representativo para hacer una investigación digamos que en nuestras expectativas iniciales el número iba a ser mucho mayor bien y acá les vamos a mostrar no se ve nada pero ven que acá está en la carta todo esto es lo que la explicación bueno también tuvimos que dar datos de contacto al servicio digamos hubieron cuestiones importantes de información y el cuestionario lo que diría es que algunas respuestas una de las cuestiones fue por ejemplo el género ¿sí? tuvimos que ponerlo todo en digamos fue como una discusión que sí poníamos inclusión en el lenguaje finalmente por una cuestión como de todos los países y demás no pero bueno en género estaba por ejemplo mujer balón otra y algunas como por ejemplo cuánto pesas cuánto medís los chicos en su mayoría no tenían como mucha idea esto lo traigo doctor no tenían mucha idea de cuánto mediano cuánto pesas pero bueno esas eran como preguntas muy reiteradas bien vamos un poco a los datos ¿qué página? bueno y finalmente llegamos a los resultados son resultados preliminares sobre esta muestra de un nene de 6 y 18 el cuestionario que mostró Banto es todos son cuestionarios de autorreporte o sea es lo que los chicos nos contaban de ellos mismos en la fase de implementación una cosa que fue interesante fue cómo ir trabajando con los chicos qué estaban haciendo o sea por qué estaban respondiendo a ese cuestionario y bueno les contábamos la función de la investigación o sea para qué la estábamos haciendo por qué era importante que ellos respondieran lo que sintieran que era anónimo que para nosotros lo que valía era el dato de realmente qué les pasaba a ellos y además les explicábamos las condiciones vamos a decir éticas de participar en la investigación o sea les volvíamos a contar aspectos del consentimiento informado bien les trajimos los resultados que nos parecían que podían ser más interesantes la muestra en términos de género fue bastante equitativa tuvimos un 47% de chicas y 50% de varones solo un 2% y piquito se auto-percibían como un género autor que lo pusimos así en general eran preguntas con escala Likert entonces les preguntamos por ejemplo que tenían que decir su nivel de acuerdo con esta raza me siento segura en la escuela esto es un dato que nos pareció interesante el 26% de los chicos dijeron siempre casi el 40 a veces y el 9% dijeron que nunca se sientan seguras en la escuela este dato por supuesto correlaciona con este otro que es muy importante que es preguntar perdón ahí preguntamos por situaciones de bullying y ciberbullying en particular o sea si habían el cuestionario les da una definición de bullying y preguntaba si lo habían sufrido y por qué entonces el bullying tradicional tuvimos un 16,7% de de chicos que reportaron a verlo sufrido bullying tradicional es el en persona de uno a uno digamos por lo menos una vez por semana por lo menos una vez por semana y de ciberbullying 13,5 ahora les vamos a mostrar un poco datos comparados con lo que están haciendo otros países que se ponen interesantes y lo otro que evaluábamos era justamente sintomatología somática y psicopatológica estos son como los dos perfiles de resultados por un lado los síntomas somáticos preguntamos si al menos una vez por semana les pasaban estas cosas dolores de cabeza dolores de panza y problemas de sueño y en general todas las las frecuencias dieron cercanas al 39% o sea es un montón sí y la escala que les contaba antes el Sdq es después un poco es la escala de screening para población general que tiene cuatro en cinco subescalas cuatro releva perfiles sintomáticos y lo que hace es dividir como en grandes categorías de síntomas se puede analizar de a cuatro categorías o agrupar de a dos que ahora les vamos a contar pero lo que lo más importante nos pareció que dio una muestra de pacientes muy sintomáticos el 61% de la muestra reportaron alguno de estos perfiles de síntomas y el 48,5% dijeron ganar problemas conductuales el 28 problemática con los pares y problemas emocionales 23% ahí arriba está el cuestionario para que lo vean son preguntas digamos en realidad frases que los chicos tienen que contestar desde no es verdad hasta verdadero y pregunta las escalas son estas que ven acá abajo problemas con pares como les dije en respecto de la hiperactividad problemas de conducta problemas emocionales y esta última escala es una escala de factor protector que se llama comportamiento prosocial que lo que hace al puntuar es como sopesar con síntomas positivos estos datos que ven acá es porque esta escala también se puede analizar en tres perfiles poblacionales los pacientes que están más sintomáticos son el color gris no azul bien clarito el abnormal lo que digamos haciendo una agrupación entre los pacientes que estaban con puntuación y anormal o sea muy sintomáticos es mucho porcentaje de muestra sintomática bueno y después buscamos medir algunas variables si alguna de las variables que estábamos midiendo tenían alguna correlación con mayor indicio de síntomas somáticos y escalas de SQ positivas y acá hemos puesto con formato como semáforo los que están en verde son los que tienen la situación estadísticamente significativa con T de 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 y bueno ven acá en realidad el sexo masculino como factor protector o sea mucho más de todo dolor de cabeza dolor de panza problemas de sueño y dificultades muy marcadamente en género femenino más asociación de los que habían reportado sufrir bullying asociación elevada también con gran parte en realidad está mal quizá la fila la segunda fila de bullying de ciberbullying que en realidad bueno es verde todo lo que está arriba de dos o de menos dos es verde entonces es al revés ya que bastante asociación estadística entre los que sufrían bullying y tenían mayor indicio de dolor de cabeza dolor de panza y problemas en el SQ los que reportaban más sentirse seguros siempre en el colegio tenían como un factor protector para los dolores de panza y las dificultades en el SQ y después el otro dato interesante que los que habían referido experiencia haber perdido un familiar durante la pandemia por COVID tenía más dolores de cabeza y más dificultades en el SQ ahora vamos a dar un resumen de esto también bien entonces a modo de resumen para que les quede el dato que uno se podría llevar de este análisis preliminar tuvimos frecuencias de bullying entre el 10 y el 15% y comparándolo con los estudios que van llevando adelante en los otros países están dentro de la media que están reportando para el que quiera buscarlo en el estudio de ciencias que ya está publicado hacia Europa pero la frecuencia de ciberbullying nuestra fue notablemente mayor la media internacional es de 5% y la nuestra fue de 13 como hace el COVID y de esto cuando le preguntamos a los chicos quién les hacía ciberbullying el 9% dijo haber sido víctima de ciberbullying por un adulto este es un dato que nos alarmó un montón y después lo que contaba Luz ciberbullying lo que les contaba Luz con el semáforo digamos de las asociaciones que encontramos está presumido acá abajo en estos perfiles de pacientes encontramos una sintomatología elevada en las mujeres las que se autoperciben con género femenino en los chicos que reportaron sufrir bullying y en relación a todas las experiencias que presentamos sobre la pandemia solo encontramos asociaciones significativas con los chicos que dijeron haber tenido un familiar hospitalizado o fallecido por todo en particular el dato de que las mujeres tienen mayor sintomatología es un dato bastante estudiado internacionalmente coincide en nuestra muestra con el resto de niños bien y lo último metodológico les contamos bueno como es un estudio transversal tiene limitaciones propias de los estudios transversales que básicamente al no tener datos previos sobre estos perfiles sintomáticos no podemos comparar lo que encontramos en términos de se incrementó descendió porque si podemos tener como esta foto de bueno si están los chicos es una muestra que fue en escuelas públicas y en un entorno urbano con una pasada respuesta y bueno no incluir el espectrofisida como les contamos es una limitación en tanto el problema digamos teórico de salud pública o sea es uno de los síntomas o una de las problemáticas más importantes y todos los que trabajamos con población en cuanto juvenil sabemos que están bien y sesgo de reporte también porque son los chicos los que nos contaban sus experiencias digamos en términos generales venimos obteniendo resultados similares a los estudios que se están publicando en este grupo y reforzar esto de que bueno en relación a la pandemia los duelos y las especializaciones de familiares impactaron significativamente en los chicos bueno un poco decíamos bueno con todo esto qué es lo que es importante para la consulta pediátrica esta parte bueno meditaría un ateneo entero desarrollar un poco más pero tal vez ubicar algunos puntos que nos parecía importante nosotros creemos bueno que los pediatras al ver los pacientes de forma longitudinal y esto da la posibilidad de tener una relación terapéutica y de confianza con el adolescente y sus referentes entonces es muy importante también lo que puedan llegar a intervenir ahí el impacto que pueda tener para estas familias tienen entonces oportunidades únicas para detectar prevenir al menos algunos futuros problemas de salud mental o por lo menos minimizar las consecuencias de los más graves a través de la promoción de diferentes pautas de salud y dentro de algunas de las dificultades que ubicamos bueno el problema de la falta de tiempo en la consulta pediátrica de conocimientos y herramientas de todas estas cosas para intervenir en estos temas bueno tal vez algo de lo que decíamos esta investigación nos permite poner foco en algunos puntos que fueron relevantes la búsqueda de estas situaciones de acoso escolar estas cuestiones en relación a esto que decíamos de preguntar qué pasó en la pandemia cómo la atravesaron si tuvieron alguna pérdida algo de lo que pensábamos también de cuándo es el momento de cuando uno escucha las cosas y pensar en la derivación a una especialista algo que nos sirve a nosotros de eje es esto cuando va a estar marcado por el nivel de padecimiento que está teniendo el adolescente y eso va a marcar la afectación de distintos ámbitos miramos mucho en el ámbito académico caída en el rendimiento que iba a llamar en materia que antes iba bien falta de organización falta de ganas en el colegio dificultades para vincularse con los chicos problemas con pares dentro de lo social bueno mente de detraimiento meterse muy para adentro falta de ganas de hacer actividades que le gustan no haber revoquimiento continuo consumo de sustancias dentro del ambiente familiar mucha irritabilidad cambio de humor alteración reiterada bueno hábitos sueños alimentación dificultades en los vínculos con los hermanos conductas desafiantes o cualquier otra sintomatología que genere desborde familiar y no pueda ser contenida y siempre hay urgencias que están como con marcar que requieren la atención del especialista de manera inmediata como todo lo que es dentro del espectro suicidio delivios de alucinaciones episodios de excitación psicomotriz bueno la evaluación pediátrica de sí misma es una intervención en favor de la salud integral la escucha alivia los síntomas favorece la confianza abre la puerta para futuras intervenciones posteriores eficaces no tener siempre lo decimos en la mayoría de los Ateneos no tener miedo a preguntar pero también para encontrar algo tengo que saber qué es lo que estoy buscando tal vez esta parte por los tiempos dejarla la verdad que la meditaría que puntos trabaja en la consulta pediátrica la meditaría una Ateneo aparte tal vez dejar acá y ver si hay preguntas como yo te diga para no agregar sino como para concluir de toda esta investigación que hicimos más allá además de todas más allá de las limitaciones que contamos fundamentalmente por eso fue un estudio exploratorio porque no podemos tomar como representatividad ni siquiera de la ciudad de Buenos Aires porque primero porque no tenemos datos demográficos del resto de las todos estos datos del resto de la ciudad de Buenos Aires datos demográficos no tenemos para ver si se podría comparar y segundo porque la tasa de respuesta fue muy baja pero lo que sí comprobamos digamos la sintomatología bastante alta que tenemos y también si nosotros pensamos en como empezamos en la Ateneo con la digamos la alta tasa de sintomatología cíclica en los adolescentes tres veces más en los pacientes de medios sociales desfavorecen vamos a las escuelas y nos encontramos con que la escuela ya sabemos mundialmente internacionalmente es un lugar de contención por eso una de las preguntas era de sentirse o no seguro digo y las escuelas tenían bastante poco contacto con las familias mucho menos de lo que yo tenía en mi cabeza algunos ninguno o sea ellos no sabían si los padres no habían querido porque nosotros no teníamos la firma no sabíamos si los padres no habían querido filmar o directamente nunca se habían enterado y el contexto es escaso con lo cual yo nos preocupamos particularmente más porque si la escuela es el lugar de contención tiene cero contacto no sería injusto poco contacto con la familia hay millones de alumnos están recordados los dos tres cuatro me parece un tema importante como para tener como para tener en cuenta bueno a mí me sorprendió bastante porque no no tenían idea no podían las autoridades de las escuelas decir si es que no habían querido si es que no lo habían leído si es que no habían no tenían la menor idea de familia que directamente no conocen no lo vieron nunca eso estamos hablando de las escuelas de Capital Federal no sé qué pasa de nuestro lado por ahí por ahí menos pero bueno quería agregar así que por ahí si nos querían hacer alguna pregunta por ahí parecería que hubo discusión pero por ahí profundizar por qué sacaron todas las preguntas tenían que ver con el tema del aspecto de suicida uno puede pensar a priori que es muy difícil la intervención en caso de que empiece a surgir eso y una limitación imagino con el comité de ética y cuando uno fue a hablar con las escuelas pero bueno como que queda un poco claro porque digo si bien un dato o sabemos que impresionaría que el aumento de la prevalencia de suicidios es importante en esta franja tal y pos pandemia más digo nada como por ahí aclarar eso porque serían datos interesantes pero entendemos que hay limitaciones éticas y de respuestas que son complejas hay muchas limitaciones éticas de hecho de hecho ya desde la investigación central nos daban esta opción la mayoría de los países sacaron esas preguntas hay muchas limitaciones éticas porque son una pregunta primero una pregunta que uno hace un paciente una persona que no es un paciente que no lo tiene adelante que es no sabemos ellos no saben quién es por lo tanto si hay una cuestión no podemos acceder a eso porque una de las cuestiones éticas es que uno tiene que dar respuesta a la atención de los de las personas participantes en el estudio entonces por un lado no sabíamos quiénes son no sabíamos qué ocasiona eso que nosotros estábamos preguntando pensamos por otro lado pensamos que esto también nos iba a limitar el consentimiento de los padres ahí por ahí nos equivocamos porque de todas maneras tuvimos poca tasa de respuesta pero también eso es otra cosa que se discutió también en las reuniones internacionales bueno por qué le va a preguntar a mi hijo sobre esto quién es usted para preguntarle a mi hijo sobre esto esa es otra cosa que pensamos y en el último de las situaciones era que aún suponiendo que nosotros no íbamos a preguntar no hubiéramos podido no hubiéramos que nosotros no sabíamos quién era el que había respondido y quién era el que estaba en vivo etcétera etcétera no hubiéramos podido responder a la demanda de todos esos chicos porque hubiéramos tenido que atender literalmente así que tampoco hubiéramos podido entre otras cosas incluso hubo incluso las conversaciones preliminares en las escuelas cuando hablábamos de bueno si quieres se trataba el instrumento y lo comentábamos y demás y muchos directivos querían verlo antes de ofrecerlo en su escuela nos han contado de situaciones de algún alumno de algún estudiante que se ha suicidado con lo cual en la escuela ya había sucedido eso como antecedente en la administración con lo cual digo no solamente circuló en términos de discusión global acá también desde ética sino que en terreno en territorio un tema que se habló fue una practicación y que bueno tal cual en realidad lo vivimos ¿crees que te dé el mismo si no hacemos líos? te doy el mismo por ahí yo trabajé en el sector escolar un montón de años en el Ministerio de Educación y entonces sé que es muy complejo lo que pasa hoy en las escuelas a salud escolar está llegando que un adolescente por semana se está suicidando y es que es gravísimo y que las escuelas están muy asustadas y y el otro día por ejemplo me contaban que hay una escuela que a la tarde no hay como adultos casi entonces también ¿no? el adolescente que se suicidó hace 83 días que no iba al colegio que en el colegio no se había contactado y digo esto para pensarnos nosotros como adultos cercanos a adolescentes bueno nosotros transformamos en la adolescencia pero acá también me lo encontraron la guardia y entonces como me parece que es una responsabilidad nuestra también decirle a los padres que la escuela es otra institución que mira a los pibes y que está bueno que los padres vayan al colegio no estoy diciendo bueno hay colegios que no llegan a contactarse con las familias para ahí crear la demanda también es como otro lugar como vienen acá también es como decirle a los padres bueno pero preguntaste en la escuela como lo ven qué pasa no como eso como favorecer esa demanda como otras instituciones que acompañan familias digamos estamos viviendo una situación súper compleja post pandemia crisis social económica de proyectos de vida entonces me parece que está bueno pensar quiénes son los adultos que están cercanos y cuando uno mira digamos las esferas de la cercanía de los adultos la escuela y los hospitales están en el mismo lugar entonces es tan bueno en ese lugar por ahí como pediatra crear esa demanda y decir bueno este es otro lugar para recurrir no solo acá ¿no? pero yo creo que el rol del pediatra es fundamental no, no eso que decíamos que el rol del pediatra es otro no solamente para relevar los síntomas para eso requeriríamos todo otro ateneo sino justamente parte de la salud tiene que ver en otros países eso está resuelto o más resuelto eso no quiere decir que no haya intento de suicidio también eso también eso es cierto ¿no? pero uno veía cómo otros países resolvían uno de nuestros mayores déficits tiene que ver con la comunicación intersectorial eso ya lo sabemos y otros países eso lo tenían hiperresuelto por ejemplo Francia por ejemplo Israel o sea no era un problema todo lo que nosotros nos llevó un año para ellos no era un problema el problema era otro pero bueno nosotros que vivimos acá estamos acá tenemos estas cosas mejores y peores por eso a mí me parece que el rol de pediatra es un médico generalista porque en algunos casos ¿no? hablando de los centros de salud igual hay muchos centros de atención primaria en la ciudad de Buenos Aires que en relación a salud escolar con la escuela primaria es una cosa y en relación a salud escolar con la escuela secundaria es otra una escuela por acá cerca que fue una de las que tuvo menos tasa de respuesta que tuvimos con Antonella cuando nosotros le dijimos de salud escolar la directora no sé quiénes son como si me estuviera sabía que existía eso pero no tenía ninguna ninguna relación no tiene que ver con nuestra investigación pero también ese es un un punto un punto como a mejorar para eso está el programa de salud escolar pero parece que fuera solo primario porque primario funciona hasta lo que yo sé no los tiene como referente no les hubieran consultado nada no está en la al menos las escuelas que nosotros fuimos por ahí de otra serie ah no me dice ella contá que países en Latinoamérica participaron no participamos solo nosotros por eso tenemos problemas en las reuniones porque siempre las hacen a las 3 de la mañana eso también es muy interesante ellos lo que van a hacer después que por ahí ya les contaremos el año que viene es hacer una comparación con diferentes de los resultados en diferentes es el cross cultural es eso transcultural una comparación en diferentes con diferentes países la verdad que hay ya está así en la purpa en Mongolia hay muchos países asiáticos bueno los europeos y en los países africanos hay dos Kenia y Ghana y nosotros así que bueno veremos veremos y también muchos tuvieron problemas algunos no como el de Israel y Francia en un mes tenían no sé cuántos millones de escuelas ya relevadas con muestras representativas de la ciudad a la que pertenecían y había otros que nosotros estábamos dentro de los que tuvimos un número de respuesta menor no los menores pero los que tuvimos menor y había otros por ejemplo que se planteaban si como no habían podido lograr consentimientos no consentimientos como no habían podido acceder a las escuelas bueno si por ahí no ponían para que los padres se interesaran por lo menos no que se interesaran en algún incentivo monetario bueno había todo legal no es que no pero bueno a mí me parece que yo me quedé muy sorprendida de la desarticulación intersectorial que ya lo sabía pero no pensé que era tanto la verdad no pensé y bueno nuestra muestra no puede ser comparada digamos no es representativa de toda la ciudad de Buenos Aires por la baja tasa de respuesta pero bueno es un modesto inicio la otra cuestión mucho el cuestionario de allá que a nosotros no representaba lo que pasaba acá eran las guerras allá había muchas preguntas que preguntaban por las preocupaciones de guerras exactamente de cambio climático y por eso la escala de post-trauma en ese sentido en la escala de post-trauma que yo dije que estaba tiene mucho más sentido en esos países que para nosotros que de repente la podíamos no sé pensar en relación a la pandemia pero está pensada para para las poblaciones que sufren esas situaciones no y que ellos tienen una previa que se van a comparar ellos tienen datos previos que nosotros no tenemos y van a comparar todo eso después ya nos enteraremos pero bueno era esto que le teníamos una primera aproximación a esto que nos aventuramos y vamos a ver cómo cómo seguir ¿Alguna otra pregunta? La verdad que nos felicito por la iniciativa de investigar no tenemos respuesta nos sorprendemos con algo que encontramos pero es porque no sabemos entonces es la única manera en salud mental en cualquiera de los ámbitos de todos los que estamos acá presentes si uno nos hace preguntas y trata de contestarlas no tiene información y la información nos ayuda a actuar coincido totalmente con lo de los pediatras lo que los pediatras hacen sobre todo en la parte de atención primaria son consultorios nosotros estamos en una sala internacional el paciente que nos llega es en uno por mil los chicos nosotros pedimos informes a los colegios pero bueno el que llegó por salud mental y lo tengo ahí delante mío estoy retarda antes habrían podido pasar un montón de cosas así que bien por investigar todos tenemos que apoyar las instancias de investigación que nos den respuestas y que nos permitan después trabajar más allá de que hay un montón de adversidades desde lo socio económico cultural que no podemos manejar bueno lo que uno pueda siempre lo va a hacer no sé si alguien tiene algún comentario algo que haya que quería hacer una pregunta con respecto al tema barrio ¿qué es dos más 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 barrio en lo que es estadística si ustedes pudieron ver que ellos a la hora de contestar por tener hijos adolescentes tengo un nene de 14 y una nena de 18 si se ven grandes en la estadística que hicieron a la hora de contestar más allá que el papá esté o valer la opción o no si pasar tan chicos a una secundaria que como había dicho que ya la secundaria no ya la papá por nada o sea ya es como que lo resuelven con el niño que para mí es un niño porque entra con 12 años a la secundaria entonces si eso como estadística pudieron ver que ellos se sienten grandes a la hora de contestarle algo a un adulto nosotros tuvimos que limitarnos al cuestionario con lo cual no hicimos una indagación previa ni entrevista a los estudiantes con lo cual digamos que eso no estaba indagado en el instrumento entonces nos quedamos con la pregunta digo si es cierto que bueno que ellos a la hora de disponer si uno fue y nos recibió el cuestionario y estuvimos explicando algunas cuestiones uno podría percibir leer mirar observar cierto posicionamiento en ellos en relación a qué importante lo que estoy haciendo son percepciones nuestras que vamos a estar medidas es nuestra lectura clínica de salud de la pregunta bueno si no hay más comentarios muchas gracias por contarnos este proyecto si nos pondrán a visitar primero en la relación de un minuto de un minuto no 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 no